La fuga inicia en esta parte de la calle Isidro Ayora del barrio San Miguel de Conocoto al sur oriente de Quito. Por al menos dos semanas se desperdicia el líquido vital en el sector. Ojalá pues puedan, por medio de este medio puedan venir, ¿no? Hacer caso, las autoridades puedan venir a arreglar esto pronto. Los vecinos preocupados intentaron notificar el daño a la empresa pública de agua potable, pero su asombro es que pasan los días y no tienen una respuesta. Mencionaron que el sistema automático de la línea de atención al cliente no funciona. Nadie contesta, no contestan nadie, que está sin sistema. Me toca ir a Mariana de Jesús porque me dijeron que me vaya para allá. Porque llamamos pero no nos dan una solución, no nos contesta. En sí se está desperdiciando bastante el agua más que todo. Algunos adoquines de la calzada se han desprendido por la humedad. Incluso se han originado baches por la acumulación de agua. No solo en la calle Isidro Ayora, también en la paralela, Heliodoro Ayala. Está ahí bastante conjuntos. Entonces ya va a venir afectando más, ya está hundiendo por ese lado. Son dos semanas. Yo me imagino que debe ser por el agua mismo, pues que se dañan los adoquines. Si vienen a arreglar, por igual, por ejemplo, en la parte de acá arriba arreglaron y dejaron los escombros ahí. Los moradores aseguraron que se trataría de una rotura de una tubería principal. Un problema que se presentó años atrás y que esperan que esta vez la respuesta sea inmediata. No estamos bien afectados, todo mil tiene que cruzar porque allá es la tubería que cruza para este lado. Por ello acudieron a TBC, la comunidad, para solicitar una solución. Se hace un problema más grande, entonces necesitamos que nos vengan a ayudar a arreglar esto. Informó Priscila...